Baila, canta, Roger y Nico Fleita, si me tomo una cerveza, música maestra, vamos! Quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte, tomó el uno para el otro y no dejó de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte. Me gustó el baile, me gustó la actuación, o sea, no solo el baile, sino que has actuado y has hecho cosas muy lindas, así que felicitaciones chicos, estuvieron muy bien. Muy bien señores, vamos a hacer el voto de Ciudad Ramping en 7, 29, está bien, está bien.